Hoy os quiero hablar de la campana tibetana. La campana tibetana la podéis ver normalmente acompañado de un dorje. Esto es un dorje, que en teoría es un canalizador, una especie de canalizador de energía, donde habéis podido ver, a lo mejor en documentales, vídeos donde los monjes tibetanos, los lamas, utilizan la campana, el dorje, y utilizan una serie de movimientos con estos dos utensilios, la campana y el dorje. Pues bien, nos vamos a centrar en lo que es la campana. La campana tibetana tiene un poder vibracional que lo que hace es que nosotros nos podamos concentrar con el sonido de la campana, incluso el ambiente se puede contaminar con este sonido de la campana. Pero este sonido de la campana, que como podemos ver se prolonga bastante, vamos a escucharlo. Veis que el sonido se prolonga, pero va disminuyendo, porque es lógico. Pues bien, esta campana puede hacer la misma función que un cuenco tibetano de sanación. Y simplemente nos hará falta un palo, un bastón, cualquier cosa de madera. Aquí veis que es un palo que simplemente lo acabo de tomar hace un momento en el campo. Y simplemente con la campana y este bastón vamos a conseguir un sonido de vibración que se va a prolongar en el tiempo que queramos. Se podría decir que vamos a conseguir un nivel de vibración de sonido eterno. Y simplemente se trata de tomar la campana así, golpearla y hacer circular el bastón acariciando lo que es el borde de la campana. Y ahora os lo voy a demostrar, pero os tengo que decir, si lleváis los auriculares, veréis que el sonido entra tanto en el cuerpo que es impresionante. O sea, el nivel que se puede alcanzar con el sonido de la campana y un simple palo de madera es algo impresionante. Además, esta vibración nos puede ayudar a curar ciertas enfermedades, a conseguir paz y armonía. Así que vamos a probarlo. Simplemente se trata de golpear y aprovechando la vibración, veis como va subiendo el sonido. Si disminuyo, baja el sonido y si acelero dando vueltas, sube el sonido. Como veis, es impresionante. Y el sonido se puede prolongar el tiempo que queramos. Simplemente, el acariciar, primero le damos el golpe de vibración y luego hacemos que ese sonido se armonice, vibre, aumente y crezca. No me digáis que no es impresionante. Pues este objeto, esta campana tibetana, nos puede ayudar a equilibrarnos. Así que cuando vayáis a alguna tienda y veáis una campana tibetana, que sepáis que con un simple palo vamos a conseguir un nivel de vibración que nos puede conectar con ese todo, nos puede conectar con nuestro interior, con esa energía que todo lo envuelve y además conseguir paz, tranquilidad y armonía. Para algunas personas, también lo tengo que decir, este sonido es algo que le crispa. Pero simplemente porque su ego y su manera de ser hace que se sienta como violento, como incómodo. Pero con la práctica va a conseguir que este nivel de vibración le armonice pues además todos sus chakras. Que nos ha hablado Pedro Poc y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo le puedes dar un más uno, o sea es decir al dedo, te puedes suscribir al canal si no lo has hecho y si lo deseas y sería de mucho agradecer lo compartes en tus comunidades online.